Vaya la llave, cartelito y todo en el solar, es maravilloso el cerro, te estás cogiendo a usted. Sí, sí, pero no fue para eso que yo te llamé aquí. Mira, compañero Cheo, y valga la redundancia, tú eres el guapo por cuenta propia de este solar. Sí, pero atiéndeme, legal, legal, yo tengo mi director fiscal, yo tengo mi permiso, muchos bofetones tuve que dar yo para resolver esto, así que... Sí, pero veo que estás trabajando fuera de tu demarcación territorial. ¡No! Sí, esa galleta no te la dieron aquí en el solar esto. No, eso fue una discusión que tuve con una esposa a mí. En fin, olvídate de eso, ya, hijo. Ya, está bien, está bien, para lo que te llamé. Mira, necesito que tú me ayudes. Se perdieron dos sacos de cemento. No fui yo. Bueno, yo no te estoy echando la culpa de nada. Eran dos sacos de cemento que teníamos para reparar la fachada del solar. Se perdieron y ahora nadie quiere decirle un alcan. Espérame, 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 porque ustedes el mes pasado no habían arreglado esto. Íbamos, pero el mes pasado se trajo la arena y el polvo de piedra. Compañero Cheo, poco a poco se ha ido perdiendo todo. Y puedo tomar medidas para que se pierda la cabilla. No, la cabilla no se puede perder. Eso no se puede perder. Pero atiéndeme, atiéndeme. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Yo no puedo estar en la chivatería, un guapo que se respete el nivel mío. Aparte, en mi carta de cosas, no está chivatería. No, 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 espérame, como tú hablas. ¿Cuál es el término correcto, compañero? No, si le hablas bajito y tú hablas bien. Mira, el problema es que ya dejo el ritmo y nadie quiere decir nada. Incluso dije que al que cooperara lo iba a poner en el mural como vanguardia. Yo necesito tu cooperación. Yo te voy a ayudar, pero no me pongan en el mural. No me pongan en el mural, es muy prestigio. Para todo el solar, y voy a pitar, tienen que aparecer los dos sacos de cemento en el centro. ¡Cállate, sos pesado! ¡Súbe ese trabajo! ¡Tiempo! ¡Repetimos! Oye, yo no puedo vapear un solar entero. Si yo con uno me cuesta trabajo, dime tú con toda esta gente. No, 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 me coja pa' eso. Ven acá, mío, y todos los eventos esos que tú vas a la extranjera. Mira, fuiste al primer congreso, la bofetá sin mano. Fuiste al simposio, agáchate que viene la pedrada. Y el guapo se entona. ¿Algo tú tienes que saber de ahí? Atiende, 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 no te confundas. Esos eventos son teóricos. Y yo estoy más tiempo en las tiendas que en el aula. Aparte, esos eventos yo llevo liquidados. Porque ahí sí hay que guapearla. Guapea el evento, guapea la visa, guapea el empleado. Guapea en las tiendas, llena los maletines. Y pa' cómo, cuando aterriza, que llegas aquí, aguapea. Oye, si tú quieres seguir guapiando, me haré mi información. Averígame quién se llevó los dos sacos de cemento. O no viajan más. ¿Qué te parece? Me parece tremendo pie, pero sin yo. Es más, en el último evento, yo fui un día a clase, porque iban a dar merienda. Y hay una técnica nueva. Me enteré de lo tuyo. No, no, no lo mío, no. Lo que es ese que hubo, supuestamente... No, no. Que la técnica se llama, me enteré de lo tuyo. Ah, ya. Y ahí la gente, sin nada, sin violencia. Ya, sí, sí, sí. Explícame, ¿en qué consiste eso? Atiéndeme. Un rato después, o sea, mata y dice. ¿Se oye? ¿Se oye? Dime si me oyes. Claro que te oigo, si estás a 30 centímetros de mí. ¿Estás para robarme? Cuidado, cuidado, dale, dale, ahí viene, ahí viene. ¡Pues sí! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Míralo! ¡Chedo, miel de pulga! ¡El que lo prueba lo dibuja! ¡Míralo! ¡El cien pies y el zapato! ¡La rata venenosa! ¡El caballo que come libro! ¡El animal! ¿Tú sabes lo que le pasó al último que me dijo animal? No, 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 tranquilo, ni sé ni me interesa. Tranquilo, que yo sé dónde Kale lleva la mermelada. Dígame a usted, compañero. Silvio, el mío, nada, te estás buscando porque tengo un dinerito de una balita ahí clavada y quisiera invertir, hacer un negocio. No, 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 chico, no me propongas hacer negocio. Yo estoy quitado, hermano. Lo mío es hacer negocio los dos primeros días del mes. Tú sabes que los míos son los mandados para aquí, callar. No, pero no te hagas, si tú eres, tú le conoces. Dime, le metemos, dime algo, dame un pie, un pie, la construcción, materiales, no sé, dime algo. No, no, no sé nada de eso, compadre, no me hable de eso. ¿Cómo que no sabe nada de eso, loco? No sé nada de eso. Te voy a decir más. Yo me enteré de lo tuyo. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién me lo dijo? Este, el... Ah, chico, ese es el flaco. ¿El flaco? No, pues no le vendí nada. Yo le cambié. No te oigo, no te oigo. No, no le vendí nada. Habla, habla. Yo le cambié. Ahí. Lo que pasa es que había una pila de sacos de arena y de polvo de piedra. Y eran tantos que yo dije, bueno, le voy a cambiar. Ahí. Por unos sacos de cemento blanco, porque a la llave le hace falta. Ahí, ahí, ahí. ¿Me entiendes? Bueno, buenas noches, compañero vecino. ¿Eh, qué tal? Bueno, ¿qué tal? Cheo, nos vemos, que estoy mal parqueado. Camila. El mío sirvió, oíste, sirvió. ¿Para qué tú abres la ventana si ya el tipo está hablando, loco? Porque mira, yo estaba pensando que mejor dejamos eso del polvo de piedra y la arena. En definitiva, cualquiera te da un saco de arena. Tú vas al río y te llevas un poco de arena allí. Eso no es más allá. Ponte ahora por los cemento. Ya, se topió el polvo de piedra y la arena. Ponte por los del cemento. Mira, 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 el buji, el buji, el buji, el mío, y qué puro, con el mayor respeto. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Yo no he visto nada, ni me preguntan nada. Además, no me gusta que los hombres me den... Oye, ¿para qué tú formas eso? Si yo no tengo que preguntar nada, ¿tú sabes que no tengo que preguntar nada? Porque yo aquí en este solar lo sé todo. Fíjate, si yo lo sé todo. Me enteré de lo tuyo, loco. Me enteré de lo tuyo. ¿Y qué es lo mismo, che? Ah, porque tú no sabes. ¿Quieres ver, como grito aquí, lo que te pasó a mí? Está bueno ya, loco, que vas a despertar todo el solar. Májito, para no despertar nada. Aquí, 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 aquí. Oye, tú, mira, la galleta que a mí me dio. Sí, permiso, permiso, permiso. ¿Usted no tiene que por qué estar hablando tanto? ¿Usted no me trajo a mí para que lo defendiera? Todo lo que usted quiera preguntarme, me lo pregunta a mí. Él es el compañero recluso. Bueno, recluso no defendido. Mira ese muchacho, muchacho, bueno, a esa familia que le quiere achacar cosas que no hay. Mira ese muchacho, eh, un muchacho que va a venir a vosotros, a vosotros. Mira esas manos de barata. Te pusiste la sortija de nuevo. Mira, muchacho, lindo, muchacho que no tiene ni, carayos, ni antecedentes penales. No tiene antecedentes penales. Bueno, es bueno yo. No tiene antecedentes penales, muchacho, bueno. Bueno, es cierto que él a las tres de la mañana arrastró dos saquitos de cemento ahí hasta la casa de... Que él arrastró, dame, es decir, él arrastró dos sacos de cemento hasta la casa de la persona que te voy a decir en ese momentito. Pero faltan dos sacos más y la persona en esa cabeza, usted cree que quepa, eh, que ese muchacho se haga para llevar dos sacos de cemento. En esa cabeza no cabe ni eso, ahí no cabe nada. Yo estoy seguro que ese sacos de cemento, el, 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 el principal culparo de eso fue el compañero. Buenas noches, vecino, ¿cómo están? Y he terminado mi intervención. Vamos, Chango, que esto se está poniendo para el Ciballo, 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 Ciballo. Pero, ¿para qué saliste de nuevo? Porque yo estaba pensando... Ya, eso quita, desconecta eso ya. Ah, ya, ya. Ya, 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 yo lo tengo todo aquí. Mira, estaba pensando que es mejor no reparar ningún solar. Esto también así, porque podemos reparar esto, bajarle mucho brillo, eso va a aparecer a los solares que hay en el vedado. No, 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 no. Que la gente ni se conocen entre ellos. Ni se piden azúcar, ni café. Además, esto me está tan malo. Dos, tres tallitos, ya, te voy a dar un recorrido por el solar para que veas. Dos, tres tallitos, cuidadito ahí con la zanjita esa por aquí. Y una roturita cae ahí y cuidado con ese huequito que hay. Cuidado con el hueco. Y tú vas a ver que en un... ¡Cuidado con el hueco! Oye, Cheo, guapo, compañero guapo, ¿se perdió? Poco a poco se ha ido perdiendo todo.